La modernización de la agricultura es uno de los principales objetivos que persigue la Junta de Castilla y León y lo hace a través de la consejería precisamente que dirige Milagros Marcos, quien visitaba a principios de marzo nuestra provincia y en concreto la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, en la capital burgalesa, para hablar precisamente de los objetivos que persigue el Gobierno Autonómico a través de la inversión prevista en materia de modernización de la agricultura, que principalmente se traduce en una inversión en la concentración parcelaria y también en la mejora de los regadíos existentes. Es una inversión millonaria en toda la comunidad autónoma que se divide en diferentes partes en función de la provincia en la que se radiquen las inversiones, también en función de las necesidades que cada una de las nueve provincias de nuestra comunidad presenta en este mismo sentido. La inversión es millonaria también en la provincia de Burgos, supera los 40 millones de euros en su conjunto y atañe precisamente a muchos agricultores que estaban esperando estas líneas de ayuda de cara a mejorar sus explotaciones, pero también persigue objetivos claros y básicos en los que insiste e incide el Gobierno Autonómico, como por ejemplo fijar población en el medio rural. Milagros Marcos ha tenido los medios de comunicación para explicar en un primer lugar en qué consistirá esa concentración parcelaria que se persigue a través de este proyecto. Estamos planteando todo lo que es una planificación vinculada a la modernización en cuanto a concentraciones parcelarias, a nuevos caminos e infraestructuras rurales en la provincia de Burgos y también modernización de regadíos y nuevos regadíos. En la Consejería, durante este periodo legislativo, durante esta legislatura, ha iniciado una nueva acción, un nuevo modelo de planificación para abordar las infraestructuras rurales. Un modelo de planificación para toda la comunidad autónoma en la que se han establecido los criterios con los que se priorizan las actuaciones de concentraciones parcelarias y de modernizaciones y nuevos regadíos. Era lo que decía la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, y en este sentido también hablaba de los criterios y de cómo afecta esta inversión a la provincia de Burgos. Pues decía que era objetivo fundamental la concentración parcelaria, todo ello englobado de ese proyecto de ámbito autonómico y que se subdivide, a su vez, en diferentes proyectos de cara a mejorar las necesidades que cada una de las provincias presenta, no sólo en materia de agricultura inicialmente, sino también en materia de modernización de infraestructuras y de regadíos. Serán muchísimos los municipios que se puedan beneficiar de este tipo de ayudas en nuestra provincia y esto es lo que decía también Milagros Marcos respecto a cómo se va a gestionar todo este proceso de ayudas. Criterios que van vinculados a lo que suponen este tipo de actuaciones de tipo de infraestructuras en el territorio, vinculados a todo lo que tiene que ver con competitividad y productividad del sector agrario, con las posibilidades de rejuvenecimiento del sector que llevan aparejadas este tipo de actuaciones de concentración y de regadíos, por lo tanto, con criterios socioeconómicos, de desarrollo socioeconómico del medio rural y también con la reducción del impacto ambiental que plantean las actuaciones dentro de la producción agraria, de la producción agrícola y ganadera. En base a estos criterios se han establecido todos los parámetros vinculados al desarrollo de este plan, toda vez que, si tenemos en cuenta el desarrollo y la productividad que llevan aparejadas las concentraciones y los regadíos, tenemos indicadores tan interesantes como el hecho de que una hectárea de regadío produce tres veces más que una de secano. Estamos hablando de pasar de 300 euros por hectárea a 900 euros por hectárea en aportación. Estamos hablando de que el valor añadido bruto de una hectárea modernizada es un 30% superior al de una hectárea que no está modernizada. Pero sí, esto desde luego lo que potencia cuando hay regadíos es fundamentalmente que haya diversificación de cultivos y que haya mayor productividad y, por lo tanto, más industria agroalimentaria asociada en aquellas zonas del medio rural donde se ha avanzado en concentración y se ha avanzado en regadío. Se ha avanzado en concentración, se ha avanzado en regadío y con esos objetivos sobre la mesa fijar población, mejorar la productividad y también atraer a nuevos inversores a este sector primario. Esto es lo que continuaba diciendo Milagros Marcos acerca también del calendario previsto, de las inversiones y de cómo se concederá ese tipo de ayudas. En aquellas zonas donde se han llevado a cabo estas infraestructuras rurales hay un 40% más de población asentada en el territorio. Estamos hablando de un dato muy importante teniendo en cuenta el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo precisamente para mantener población en el medio rural. Pero estamos hablando también de que cuando hay este tipo de actuaciones la inversión privada es un 36% superior y, por lo tanto, es más atractivo estar en el medio rural en estas zonas donde se ha actuado desde el punto de vista agrario, desde el punto de vista de las infraestructuras agrarias. Todos sabemos, además, que estamos en un momento en el que incluso la futura PAC, pero también el compromiso en lo que es la cumbre del clima que se celebró en París, va por reducir el impacto ambiental que tienen las infraestructuras, que tienen las actuaciones en el medio rural en general y las agrícolas y ganaderas en particular. Estamos viendo y hemos hecho ese análisis para ver cómo se reduce el impacto ambiental cuando hay regadíos y cuando el territorio está concentrado. Y tenemos indicadores como el hecho de que se consume un 20% menos agua cuando está la zona modernizada y hay regadíos y se consume un 30% menos de productos fitosanitarios y hay un 30% menos, por lo tanto, de contaminación difusa. Esto quiere decir no solo que se contamina menos y que entraríamos dentro de los parámetros y criterios de reducción de contaminación ambiental que está exigiendo la Unión Europea y que va a exigir posiblemente la futura PAC, sino que además estamos reduciendo los costes de producción a los agricultores y a los ganaderos, tanto en utilización de fertilizantes de fitosanitarios como en consumos de agua. La sostenibilidad ambiental es uno de los objetivos primordiales. Lo escuchábamos a la titular de Agricultura y Ganadería en nuestra comunidad autónoma, pero ¿cómo se va a aplicar esa inversión a la provincia de Burgos? Vamos a escucharla. Con estos criterios se ha hecho esta planificación regional que determina que en la provincia de Burgos se va a hacer una inversión superior a los 39 millones de euros para beneficiar a más de 3.000 explotaciones en toda la provincia. Esto supone actuar en más de 40.000 hectáreas a lo largo de este periodo de programación. De las inversiones previstas y que en este momento se van a plantear a todas las personas del sector con las que vamos a desarrollar esta jornada, podríamos destacar que en infraestructuras rurales, en materia de caminos y concentración parcelaria, la inversión será de 14,4 millones de euros y con ello podremos actuar en más de 36.900 hectáreas en la provincia de Burgos, de modo que se avance considerablemente en la concentración y en las infraestructuras rurales en toda la provincia. En modernización de regadíos estamos hablando de una inversión de 2,7 millones de euros, con lo que podríamos avanzar en un proyecto piloto y pionero, que se está trabajando ya con la comunidad de regantes de Belorado, para montar un sistema de eficiencia energética, un sistema energético basado en energía fotovoltaica. Estas eran las palabras que esbozaba la titular de Agricultura y Ganadería a principios de marzo, cuando presentaba esa modernización de la agricultura en nuestra provincia. Estaremos pendientes de cómo se llevan a cabo esas inversiones y esas planificaciones durante los próximos meses con el objetivo de invertir las cantidades que hemos escuchado en boca de milagros marcos, tanto en materia de infraestructuras como en modernización de regadíos.